Cuando llega el verano y el sol sale a calentar Y en los campos de mi pueblo el trigo madurará Para el tiempo de la siembra se oye rugir el tractor Son los nietos de los gringos, aquel que malo sembró Bueno, un poco hoy lo que van a ver en escena es el tema de la fiesta Un poco lo que es esa tarantela que le hemos dado con una composición coreográfica Planteando este tema del encuentro, lo que significa La fiesta de la Piemontesa aquí en Luque y en la región Este tema de cómo el vecino hace honor al tema de los inmigrantes La llegada de los vecinos de otros pueblos también Para compartir en una mesa el tema de la baña cauda y otro tipo de comidas típicas Pasarla bien, tener buena energía Bueno, un poco lo que hemos hoy visto Para que la composición coreográfica le transmita al público Ya lo que va a ser el 16 y el 17 Realizamos toda una construcción coreográfica argumental Un poco repasando los temas de los 50 años de la fiesta Planteando lo que es la elaboración de la baña cauda misma en la escena Lo que es compartir la mesa El tablón de la mesa de la familia Muy típica del inmigrante italiano Que eso lo llevamos y lo trasladamos a escena Con un tablón, el compartir un plato de comida El tema de esa cuestión de escuchar a la abuela gringo Al abuelo gringo Y de repente, como también una vez terminado El compartir ese plato de comida Comienza la diversión Comienza el son de una acordeona, de una verdulera Comienza el baile típico Eso es lo que van a poder ver el 16 y el 17 en escena En esto no estoy solo Hemos trabajado con el profesor Hugo Pedernera Quien ha trabajado y ha desarrollado Toda esta composición argumental que hemos dicho Utilizamos música de Teresa Parodi Recantando lo que es el homenaje que ella hace al gringo Y esa polca en donde de repente Entre polcas, tarantelas Se va dando también la construcción de la pampa gringa Esta pampa húmeda en la cual Córdoba forma parte De la gran patria Así que bueno, un poco lo que hemos trabajado Son 12 parejas Son 24 bailarines De los cuales tenemos las 12 chicas oriundas de Luque Y tenemos los bailarines varones Que vienen 3 de la localidad de tránsito Y 9 de Arroyito, de la Academia Cefa A quienes queremos agradecer A la profesora Daniela Ciancia Al profesor Luis Chántore Por haber accedido a la invitación que hemos hecho Para que los bailarines nos vengan a acompañar Por segundo año consecutivo Porque ellos también ya el año pasado Fueron parte de la escena Nosotros en realidad hemos venido trabajando A lo largo de todo el año En aspectos técnicos de la danza En todo lo que es presencia escénica Interpretación, expresión Técnica de danza contemporánea Y danza clásica Para que el lenguaje corporal En el bailarine sea otro Lo que es el desarrollo netamente coreográfico Y argumental Lo hemos venido trabajando Entre noviembre, diciembre y enero Que es un poco lo que vamos a ver El fin de semana que viene En la fiesta piaudeza Que es la fiesta nacional En la fiesta piaudeza Que es la fiesta nacional ¡Bien! 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 ¡Bien!